Y Babouk está de moda. La protagonista de la serie El Príncipe ha alcanzado mayor popularidad por el papel que interpreta junto a Alex González, José Coronado y Rubén Cortada. La actriz se muestra orgullosa de la aceptación del público y las muestras de cariño recibidas. Hemos hecho un 27,4, 5.400.000 espectadores y estoy feliz. El éxito es espectacular, la acogida por parte del público, de la gente también y no le puedo pedir nada más a la vida. Para empezar porque es un personaje muy bonito y el primer personaje prota de Enjundia que tengo y luego por todo el reparto que tengo a mi alrededor, que es maravilloso, ha sido una experiencia muy bonita, muy larga además, la más larga, ha sido un redaje de nueve meses y eso nos ha unido mucho. Con Alex, como con José, como con Rubén, como con todos, sí, sí, ha habido mucho apoyo entre nosotros. Ahora se plantea su merecido descanso. Descanso que podría compartir con Hugo Silva, por ejemplo, con quien mantuvo un romance y parece que podría haber un acercamiento. ¿Sabes qué? De mi vida privada no hablo. No hablo de mis amistades, hablo de trabajo. ¿Te encuentras feliz con el corazón lleno? Lo encuentro muy feliz, sí. Hermética con su vida privada y recelosa de hablar de sus amigos y su corazón, Eva Bou confiesa que está feliz en todos los aspectos y con eso nos basta.